Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cisner, buenas noches, Lucero Álvarez. ¿Se acuerdan ustedes de Marcelo Torres Cofiño? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues desde Durango, desde la capital de Durango, el señor Marcelo Torres Cofiño se reportó hoy con el Marqués para decirle que se mantiene como delegado de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional en el vecino estado de Durango. ¿Por qué? Pues porque están próximas las elecciones y la tarea que por lo pronto tiene el exdiputado local coahuilense es la de empujar y tratar de consolidar la alianza entre su partido, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para hacerle frente a Morena en la próxima elección de la gubernatura. Pero bueno, pues no sabemos si don Marcelo anda muy corto de viáticos, si se quiera dar un baño de pueblo o si realmente estén muy, muy sabrosas estas famosas gorditas de la monarca allá en la capital de Durango. El caso es que ahí se reunió con Gustavo, con los senadores Gustavo Madero Muñoz, quien vemos de barba, y también con el senador Héctor Flores Ábalos, este último, por cierto, la carta del Partido Acción Nacional para la eventual alianza, en caso de que se concrete esta sociedad, esta alianza con el Partido Acción Nacional. Por lo pronto, Marcelo Torres se mantiene vigente, vigente en la política regional y nacional. Pues una candidatura que nació muerta, ¿no? Porque el propio dirigente nacional, Marco Cortés, vaticinó la derrota del PAN en Durango. Así es, y no hace mucho de esto, así es que pues están tratando, están tratando de rescatar y de revertir sus propias palabras. Exactamente. ¿Algo más? Rápidamente, hoy se dejó ir a la región centro el senador Armando Guadiana Tijerina, ya estuvo en Ciudad Frontera, lo recibió ya el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya. El problema, pues es que el senador nada más llegó con mucho sombrero y todo, pero sin nada. Nada más llegó de visita. Sin recursos, sin anuncio de que, ¿sabes qué, alcalde? Ahí te va una partida presupuestal extraordinaria para Frontera y para los frontarenses. Nada, nada, pura grilla. Estuvieron en un evento del Consejo Empresarial Educativo con todo lo que esto signifique y después el alcalde se lo llevó a la inauguración de una obra de pavimentación allá en una colonia de Ciudad Frontera. Así es que, pues, Roberto Clemente se ha convertido de pronto en el funcionario morenista más solicitado y vemos cómo legisladores y cómo políticos de Morena, pues, están aprovechando del vuelito que trae el edil fronterense para hacer grilla. Porque, repetimos, pues, bueno, hubiera sido que el legislador hubiera llegado por lo menos con una promesa de algún anuncio de recursos o de algún programa específico para Frontera. Pero nada, pura grilla. Pero Piña no necesita. Piña, desde que ganó la elección, anda tocando puertas por doquier. Así es. No, no, no. Al contrario. Es lo que mencionas, como que es al revés. El que se está recargando, el que se está recargando en el vuelo y el trayecto que trae el alcalde, pues, es el senador. Digo, cuando en realidad debió haber sido al revés, pues, el senador está allá en donde se toman las decisiones presupuestales. Pero, pues, se andaba esquiando. Primero buceando. Después esquiando. Después esquiando. Pero, pues, si no ha traído a Saltillo nada tampoco. Oye, se le cayó, se le cayó el proyecto este del tren urbano que lo anunció con bombo y platillo todavía a finales del año pasado. Un presupuesto cero, un presupuesto cero para el programa que anunció el legislador. Y un desperdicio de zona. Oye, pero sí sería cierto. Pues, Sergio, hasta trajeron a gente de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Aquí. Aquí, cuando hizo el anuncio el senador, pero. Sí sería cierto, digo, porque ni siquiera se debatió en. Nada, nada. En la Cámara de Diputados. Nada. No le resultó. Algo más. Por lo pronto, Sergio. Nos vamos. Nos vamos en este inicio de semana. Con nosotros también traemos vuelito. Vamos arrancando juntos. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos porque nos vamos ya a dormir a la camita. Deseando que mañana nos sintonice, como amablemente lo hace todos los días, en punto de las nueve de la noche. Por hoy, sea feliz y descanse. Chau, chau.